Hola buenas, ¿cómo están? Yo espero que muy bien y también espero que te esté gustando mi contenido. En este video te tengo una receta cetogénica muy rica y muy fácil de hacer. Caldo de pollo a la mostaza, col de bruselas, un guacamole mexicano y su chilito al lado, para que te pique y para que no te pique. Bueno, bueno y aquí estamos, vamos a la compra, nos vemos en la casa, bye. Aquí está el hombre de camino, al carro para poner todo esto, comidita, comidita, en el carro, nos vemos en la casa. Y que llegó la comida a la casa. En este video te tengo una receta cetogénica muy rica y muy fácil de hacer. Y ahora vamos a hacer este pollito, con estas coles de bruselas, deliciosas. Y para este caldo de pollo a la mostaza, vas a necesitar una olla, fuego, agua, pollo, sal y mostaza. Entonces le bajas la temperatura cuando empiece a hervir. Y lo dejas aproximadamente por una hora y quince minutos, para que la mostaza se cocine y te quede de re chupete. Nota, si es que se te está derramando el caldo, puedes ponerle una cuchara de madera y de esa manera resolverás el problema. Vamos a agarrar nuestro sartén. Y le vamos a poner la cantidad de agua hasta que las colas de bruselas nos quedan más o menos a la mitad. Es un platillo bastante sencillo. Lo llevamos en la lumbre. ¿Qué lo prendemos? Aquí vamos. Flamio en alto. Ponemos un sabor. Sí, sal. Pimienta. Black pepper es bueno, sí. Es bueno. Las colas de bruselas. We got brussel sprouts. Colas de bruselas. Sí. Brussel sprouts. Brussel sprouts son bueno. Alito, ya está listo, ya está listo, todo se veía bien. I like it so far. Good foods. Yeah, this is what we got cooking. We got cooking. We got cooking a nice load of brussel sprouts. Just on a high with some spices, salt. And we got some good chicken with some mustard and spices and salt. Cooking. Oh, good. That's good. Protein and veggies. Yes. Nos vemos a la vuelta. Y esto se llama un guacamole, picante o no picante. Tú lo decides. Y lo que vamos a necesitar es un plato o una tablita para picar. Un cuchillo. Tres tomates. Un pedazo de cebolla. Dos limones. Dos chiles jalapeños, en caso de que lo quieras picoso. Tres aguacates. Cilantro, al gusto. Y tus contenedores. Uno para el guacamole y otro para los chiles. Para que no los mezcles. Vamos a comenzar. Entonces vas a picar y picar. Y picar y picar. Y picar y picar y picar y picar y picar y picar y picar. Y seguir picando todos los ingredientes. Y picar y picar y picar y picar y picar. Música Cuando ya tengas tus ingredientes picaditos y en el contenedor vas a agregar sal y el jugo de tus limones. Luego lo vas a menear y se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea hasta que te quede verde chupete. Música Entonces vas a picar tus chilitos jarapeños. Recuerda que si se le ven marquitas como marquitas cafés a tus chiles jarapeños, tienes una posibilidad muy alta de que te salgan bien picosos. Música Entonces los vas a poner en el contenedor, les vas a poner el jugo de tus limones, luego le vas a poner sal y los vas a dejar macerando. Y ahora para darle un poquito más de sabor a tus chilitos, vamos a freír un poquito de ajo en conserva. Vamos para allá. Música Por otra parte en una sartén vas a poner aceite de oliva y le vas a echar, que maravilloso, un mojo de ajo. Acuérdate que te tiene que quedar un café, pero no un café quemado, un café suave, un café fuerte, pero no quemado. Después se reincorporas a tu delicioso chilito, lo revuelves, lo pruebas y cuando te quede verde chupete, ahí es, ahí te va. Música 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 Ok, todo está listo, está listo. Ok, Lalito, ¿qué estás platicando para nosotros hoy, Lalito? ¿Qué es lo que es? All right, esto es el frío de la carne. You will only need salt and mustard, and it's going to be boiling for about one hour and a half, so it's going to get super tender. And now we have the brussel, yeah, looks good, super tender and loaded with protein, good protein. A lot of protein, the zest, the brussel sprouts is going to be like a lot of vitamins in it because you need greens and you need fiber and now we will go, this is guacamole with the pico de gallo which means avocado with pico de gallo, pico de gallo has onion, cilantro, tomato, lemon juice and salt. All the good stuff right there, yep. And a little bit of spicy. All right. Nice, what's in the spicy, what's in that one? The spicy is jalapeños, chopped jalapeños, garlic, lemon juice and salt. Oh, that's all good flavor too. There you go. And so on. And so on. Well, this is a pretty healthy food. And so on. And so on. And so on. And so on. The brussela, guacamole with pico de gallo. And your chili. Thank you. Thank you. See you in the next one. And prove to you. Bye. Bueno, y para esta Carlota tan deliciosa, versión 100% estilo mexicano, esto es lo que vas a necesitar. Una licuadora, rollo de papel, servilleta y bote de basura para tu cochinero. Dos contenedores, uno para tu mezcla y otro para que tu postre se vea bien bonito. Dos gajas de galletas marías. Leche evaporada y leche entera. Esta es a 2%, no encontré de la regular, pero bueno, toca hacerla con esto, pero si tú encuentras de la regular, hazla con la regular. Dos mermeladas de fresa. Un chocolate para adornar. Nuesas picadas y nueces enteras. Mantequilla, para ingresar tu contenedor y que no se te pegue tu Carlota. Y la estrella de la noche, por supuesto, el tequilita. Salud. Entonces, habiéndome lavado las manos previamente, procedí y abrí la licuadora. Abrí la mermelada, la vacié con singular alegría. La Carlota tiene dos versiones. Se dice que es un postre francés con base de galleta o bizcocho que no requiere de hornearse. Puede rellenarse con mermelada, frutas, helado o cremas. Una versión dice que tiene como origen el Reino Unido a mediados del siglo XVIII y se servía solo entre cortesanos, ya que al no hornearse se ahorraban todos los costes de tiempo, así que por su practicidad también se hicieron famosos entre los ricos y la clase alta. La versión francesa dice que a mediados del siglo XIX, el chef francés Marie-Anchon Karim, espero que lo pronuncie bien, lo nombró Charlotte a la Parisine en honor a la princesa Carlota Augusta de Gales, la hija única del rey Jorge IV. Pero esta versión específica, la Carlota de Galletas Marías, tequila y mermelada de fresa, ya saben quién la inventó, pero si te aseguro, te garantizo que está buenísima. ¡Gracias! 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 Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Mil gracias por verme. Espero que si te gusta mi contenido, te suscribas y comentes porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a crecer mi canal. Así que suscríbete, comenta y comparte. ¡Porfa! 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 ¡Bendiciones a todos! ¡Pásalo bonito! ¡Bye!